¿Qué es la gestión de calidad para pymes? Para pymes, o sea que es un proceso que lleva más o menos 11 meses y bueno, o sea, ese es nuestro día a día, digamos, en la consultora. ¿Con qué objetivo una persona contrata a sus servicios? ¿Qué es lo que busca mejorar en su empresa? Bueno, por un lado tenemos el sector de cámaras empresariales y con ellos tenemos un programa que se llama de fortalecimiento institucional en el cual ayudamos a todos los, la comisión directiva, a cómo, o sea, para qué está la cámara empresarial, cómo gestionarlo, cómo tener más socios, cómo lograr que la cámara se sostenga en el tiempo con proyectos, tener aliados y bueno, planificar estratégicamente para poder tener un norte y bueno, que trascienda en el tiempo todos los proyectos que van teniendo. Y eso por un lado institucionalmente. Y las empresas nos llaman mucho, o sea, con temas que tienen que ver con la calidad, con los procesos, con la comunicación interna, con fortalecer los mandos medios, los liderazgos, el propio empresario, proyectos de inversión también, digamos, hace mucho que nos estamos trabajando en eso, pero o sea, casi 10 años en forma continua trabajamos con proyectos del Consejo Federal de Inversiones. Algo muy importante teniendo en cuenta que en los últimos tiempos ha habido una reestructuración dentro de la organización de las empresas, las relaciones laborales son distintas, ¿cómo influye eso en el trabajo de ustedes? Sí, muchísimo, muchísimo porque nos obliga a nosotros también a profesionalizarnos cada vez más. Las empresas hoy están profesionalizando todo su equipo y eso no significa solamente contratar profesionales, sino saber hacer bien las cosas que hacen dentro de la empresa. O sea, poder normalizar sus procesos, estandarizarlos, me llama mucho diciendo tenemos problemas de comunicación interna, yo digo, eso ya es una consecuencia porque el problema está en que los procesos no están bien definidos, los puestos no están bien definidos, o sea, las personas no saben muy bien qué tienen que hacer a veces, y bueno, ese tipo de cosas acarrea como consecuencia la falla en la comunicación interna, entonces ya es como una consecuencia. Mencionaba una palabra clave, puntual, que es liderazgo. ¿Es lo mismo un líder que un jefe? No, no es lo mismo, justamente, porque a un jefe se lo obedece, a un líder se lo sigue. Y bueno, para ser líder, o sea, hay muchos que dicen, bueno, se nace, otros que están en la teoría, no, se hace. Y bueno, son las dos cosas, porque hay algunos que tienen, digamos, esa capacidad natural de que las personas lo sigan, de hacer que las personas obedezcan, pero hay otros, digamos, que les cuesta un poco más y tienen que estudiar y, bueno, ver por qué no está logrando los resultados que quiere de su gente. O sea, para eso, el líder tiene sus habilidades, que son 10, o sea, hay bases de poder en las cuales se basa para poder desarrollar ese liderazgo, que son 7, después están los diferentes perfiles que tienen los líderes también, que son 4 y a su vez uno de ellos tiene un proceso largo. Y bueno, y así te puedo ir comentando diferentes casos, digamos, como para que el líder pueda tener todas las herramientas a disposición para poder llevar a cabo su trabajo, que en definitiva, digamos, es lo que pretende, ¿no? Y lograr resultados. O sea, que hay una metodología, hay una manera en que, por ahí, al que le cuesta pueda realmente pulir esos aspectos de liderazgo en su carácter, ¿no? Exactamente. Te digo, por ejemplo, en el tema de las habilidades del líder. O sea, te voy a ir contando de a poquito a 7, tirando algunos tips. La visión orientadora, o sea, un jefe, o sea, un, llamémosle jefe, que no tiene, o sea, bien definido qué quiere hacer, o sea, difícilmente la gente lo va a seguir. Porque si ni él mismo, o sea, está desorientado, no sabe bien lo que la empresa quiere y es desorganizado, y, digamos, sus subordinados también. De esa manera, digamos, les cuesta poder seguir sus órdenes. La planificación, o sea, el taller este que vamos a dar, o sea, se basa muchísimo en el tema de la planificación, que es base, es uno de los pilares fundamentales. O sea, si no tenés la capacidad de planificar de forma simple, porque no hace falta hacer un algoritmo matemático para eso, y poder pasar eso a tu gente, y que tu gente también se empodere con esa planificación, y ahí ya, fíjate que ya vamos teniendo una misma metodología de diálogo y la comunicación interna, que es la de la que hablan, ya empieza a tomar una forma más dialogada y más orientada a resultados. Bien, bien decías que van a hacer un taller. Contanos un poco de qué se va a tratar, qué temas van a tocar específicamente. Bueno, justamente eso, digamos, ir modelando la figura del líder. ¿Qué es el líder? O sea, sus habilidades, habilidades, como te decía, visión orientadora, planificación, poder valorizar los resultados, porque muchas veces también estamos acostumbrados con la vorágine del día a día y querer que las cosas salgan bien, de indicar solamente las cosas que están mal. Imagínate esto en el día a día, o sea, esto está mal, esto está mal, esto lo hiciste mal, o sea, cómo queda tu cuerpo, tu equipo de colaboradores, o sea, no la está pasando bien. Y hay veces que te da miedo decirle, porque me ha pasado, me dice, Paula, pero no le puedo decir qué bien que hiciste todos los días, porque me van a pedir aumento de sueldo. No tiene que ver con eso, porque ahí le digo, ya te estoy, te voy a decir que hay otra falla, entonces, dentro de la empresa, que es no tener bien definidos tus procesos, y en qué momento se le da, o sea, en qué momento se merecen ese aumento de sueldo. Entonces, digamos, tenés que tener una definición de cómo trabajás por productividad con la gente, y cuándo se merece o no ese aumento de sueldo, porque si las reglas están claras, la gente no te va a estar pidiendo aumentos de sueldo todos los días, porque, o sea, las reglas están claras. Entonces, ya, no vamos por una cuestión de que, o sea, le tengo que decir o le tengo que decir, le tenés que decir, o sea, si está haciendo bien su trabajo, le tenés que decir que está haciendo bien su trabajo. Todos necesitamos un mimo y saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, que es la forma de ir creciendo también dentro de la empresa y saber, digamos, que nuestro trabajo está teniendo algún resultado. Las personas con las que trabajás, ¿cómo notás que llevan este proceso? Porque es un cambio, una reestructuración, ¿es algo que se hace fácil, lleva su tiempo? ¿Cómo lo trabajas? En cuanto a lo que es el taller, son tres días, son 12 horas en total, y tiene una metodología que, por un lado, es la experiencia, digamos, de ponerte en situación, les damos desafíos, y la persona no puede decir, no, yo no soy así. ¿Por qué? O sea, en la experiencia que estamos viviendo, te está demostrando que a lo mejor hay cosas que no sabías de la forma que te estabas comportando. Y en ese momento, o sea, se da, sale, y analizamos todo eso, ¿por qué se está dando todo eso? ¿Y cómo lo podés mejorar? En cada uno de los días de los talleres, nosotros, al final, lo que hacemos es un cierre, y vemos, o sea, cada uno construye cómo van a ser los cambios dentro de su organización. Eso durante los tres días. Cada día, digamos, tiene un objetivo, en el cual, o sea, cada uno se lleva su manual, porque también, o sea, les damos los manuales donde van siguiendo la metodología, y después pueden aplicarlos con sus colaboradores. Bien, ¿a quién está destinado este taller? Este taller está destinado a gente, a propietarios, gerentes, mandos medios, o sea, emprendedores que están en ese proceso de manejar gente también. Me han preguntado, ¿es para estudiantes? Y en esta oportunidad no, porque, o sea, no es para gente que va a ir a aprender, porque como tiene mucho de experiencia, vos tenés que llevar tu experiencia de vida ahí, o, o sea, si estás en ese proceso de cómo reclutar gente y demás, bueno, también lo mismo te va a servir, porque, digamos, te vas a descubrir como líder, porque vemos los diferentes perfiles de los líderes y te vas a autoconocer en qué perfil de líder te estás comportando. Bien, ¿cuándo va a ser y en dónde? Se va a hacer en la sede de ApicoFoam, el 21, 22 y 23 de agosto, de 14 a 18 horas. Y los ingresos ya están, digamos, en compras misiones, así que pueden ingresar ahí en el área de capacitaciones y pueden encontrar. O si no, directamente se comunican con la gente de Mejora Continua. Así que, bueno, la invitación es para los que quieran conocer un poco más de liderazgo y formarse, ¿no? Así es, así es. O sea, los esperamos a todos que quieran fortalecer sus actividades de liderazgo y ver cómo su equipo se puede llegar a transformar en un equipo de alta performance. Bueno, y contame un poco cuál es el trabajo que hacen junto a organizaciones. Sí, bueno, junto a las organizaciones lo que hacemos generalmente es misiones técnicas y misiones comerciales, donde tomamos, o sea, hacemos la prospección de mercado, ya sea en forma sectorial o multisectorial, en la cual, o sea, un grupo de empresarios lo podemos llevar a otro país, organizar las ruedas de negocios, hacer las alianzas estratégicas con las organizaciones. Ahora, por ejemplo, uno de los trabajos que estamos haciendo es en la FIT, lo que estamos viendo es la posibilidad de llevar empresarios brasileños a tener un encuentro de negocios con empresarios argentinos en el entorno de la FIT, con alianzas ya con la gente, con los ministerios de turismo, la Embajada del Brasil y todos los organismos, digamos, que son afines al sector. Y, bueno, también otra cosa que podemos hacer es empresarios de aquí o cámaras de aquí en otros países. Si necesitan alguna prospección de mercado con algún producto, con algún sector, eso también lo hacemos. Y, bueno, con la ayuda también, o sea, muchas de las cosas lo hacemos en alianza con el servicio brasileño de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Nosotros tenemos una SRL allá que le prestamos servicios y entonces con ellos, contratados por ellos, también hacemos este tipo de trabajos.